Música Hacemos una primera visita en la cual, bueno, primero hacemos una ficha con los datos médicos y luego hacemos una revisión, revisión de caries y revisión de higiene. En el caso de que tengan algunas caries, pues se le comunica a los padres y se les daría unas citas para arreglarlos y luego en el caso de que la higiene sea regular, deficiente, pues le explicaríamos técnicas de limpieza. Música En el caso concreto de Lola, la verdad que hemos visto que lava muy bien, alaba bastante bien, así todo aunque la ven bien siempre insistimos porque sabemos que los niños van por épocas, de repente empiezan muy bien, empiezan a flaquear, por eso les hacemos también revisiones periódicas para controlarles la higiene. Música